Oye Ulises, dígame, ¿qué te cuento? Para esto me tengo que poner serio. Fíjate que el día de hoy, ya sabes que yo salgo a las 6 de la mañana de trabajar, resulta hoy que iba a trabajar en un almacén y hay muchos pasillos, derechos, derechos, está muy solo, 6 de la mañana trabajamos un poquito gente, de repente voy manejando un montacargas y en la pura esquina, de repente de allá, desde el último día, mismo pasillo, miro que alguien se asoma así, de repente, y no le di importancia y me fui avanzando, entonces conforme fui avanzando, las luces empezaron a fallar, empezaron a ser como ese cortito, así como ese falso, ándale, y dije yo, ah canijo, y no me puedo regresar porque el montacargas apenas, ahí, no puede dar ni vuelta, entonces hacer un pasillo tan largo, pues dije, pues dije, doy la vuelta ahí rápido, a lo mejor es un compañero, un guardia de seguridad, entonces, entre más me voy acercando, más empieza la luz a parpañar, y me empieza un montón de miedo, bastante miedo, ya estando con unos, unos 3, 4 metros para llegar al último, a dar la vuelta, estás de la nada, veo una niña, qué mamona, una niña de blanco, paradita ahí, no se le miraban los pies, no se le miraban nada, parecía que estaba flotando con un vestidito blanco, y yo dije, a la bestia, me quedé en shock, no sabía qué hacer, ah, tiemble y tiemble, porque me acordé, güey, que me habían dicho que ahí se apareció un niño, una niña, entonces, pero yo en ese momento no estaba pensando en nada, y de repente se me deja venir, volando, así literalmente volando hacia mí, güey, y desapareció, no mames, así, así lo soñé, güey, que pasaba una vez que iba a trabajar, no mames, no, fíjate, fíjate, fíjate que hablando de esto, y hay muchas cosas, por ejemplo, a mí no me gusta hablar de estas cosas, porque me asusto, oye, pero aquí en el depo, antes de empezar, ¿nos echamos un podcast o no? ¿Comenzamos? Pues nos chingamos un podcast, ándale pues, vamos al inicio, y regresamos con la historia que nos va a contar Ulises, dos de azúcar, por favor, en el podcast este, vámonos, salud primero. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más, yo no le, a mí no me gusta decirle podcast Ulises si dice si es podcast, es una charla, charla amigosa, charla matutina, a la hora que nos estés viendo, estamos muy tempranos. Oye, sorprendente, ocho de la mañana, empezamos con todo este podcast, no sé si les va a dar miedo o no, pero porque tenemos el Rey Sol ahí, pero me estabas contando algo que algo pasó en tu casa, me ibas a contar. Fíjate que últimamente, bueno, desde que llegamos a este departamento, que vamos a cumplir alrededor de ocho meses estando en este departamento, güey. Güey, de repente se caen las cosas, güey, y es neta, güey, ahorita que estás hablando de esto, porque de repente está el niño también, y de repente se mueven cosas, güey, tenemos un columpio, güey, de la niña. No mames, güey. Un día, nada, o sea, ni siquiera estaba agujerado en la pared para poner el cooler, nada, ni un, ni un, las ventanas cerradas, o sea, no había ningún índice de que entrara aire, güey. No mames, güey, un día estábamos, estábamos llena toda madre, yo, aquí, mi esposa y la familia, aquí. Cuando de repente, güey, se empieza a menear solo, güey, el columpio, güey. Y nosotros así como de, ¿qué pedo? Y luego la otra vez también, y luego también un día, güey, estábamos aquí, de repente, güey, le bajaron al excusado, güey, acá. Y yo de, son cositas que han pasado así insignificantes, güey, pero tú dices, o sea, ¿cómo chingados pasó? Sí, sí, que no le puedas encontrar lógica. ¿Qué dices tú? ¿Por qué? ¿Por qué están pasando estas cosas si escéptico soy, ateo soy, y no creo nada en eso, ¿no? Y todavía me dice, ¿y por qué mi esposa sabe, pues, todo eso de, de, de la religión que me, pues, que no lo toco ni nada? Y me dice, y aún así sí, y aún así sí crees, me dice. Oye, Ulises, ¿tú algún día has tenido una discusión con tu esposa así diciendo, oye, es que ella, dices que es creyente? De que esta madre no existe. Sobre si los espíritus existen. Sobre los espíritus, no. Los espíritus chocarreros, dijo el chavo. Bueno, de repente me dice, oye, sí, como que también lo, o sea, pero fíjate que ella no le toma tanta importancia. Una vez estábamos desayunando, no, estábamos en la hora de comida, güey. Y mi esposa, pues, pone los, para cuando lava los trastes, los pone en una bandeja para que se escurran. Sí, sí. Y agarró, güey, mi esposa. Neta, güey, te lo juro, yo no le encontré ninguna explicación, güey. Agarró y puso, güey, la bandeja arriba de la pinche estufa, güey. Bien colocada, ni mal colocada, ni yo qué sé. Sino que estábamos comiendo. Pero neta, fue un sustazazazo, güey, en la hora de la comida. Te lo juro, parece que alguien llegó y agarró la pinche bandeja, güey. No, como que la aventó, güey. Nosotros estábamos comiendo cuando trajo un regadero de trastes, güey. Y nosotros de, a la bestia, güey, qué pedo, qué pasó. Y ya, pues, empezamos a ver qué onda y, pues, no le encontré ninguna lógica. Y así lo dejamos. Y sucesos así que han pasado en la casa. Qué ruiditos, qué cosas que se caen. Y tú dices. Pero algo fuerte, güey, que hayas vivido. Tú sabes que mucho tiempo, y la gente que me está escuchando, como la primera vez vas a ver, porque yo creo que hay gente nueva, gente que ya me conoce. Saben que yo vivo investigando fenómenos paranormales allá en Agua Peleta. Ah, sí, lo tuyo. Madre, güey. Te voy a contar, te voy a contar una historia real, verifica. Esta sí es real, verificada, porque estuvimos ahí. Pero, ¿te acuerdas del caso de la muchachita Azucena Rubí? Azucena Rubí, claro, cómo no. Fíjate que, para ponerlos en contexto, esa chavalita, pues, perdió la vida a raíz de un psicópata atrás de una secundaria. Eti, la Eti, ¿qué es, perdón? La Eti... La Eti 44. Ah, ándale. Entonces nosotros fuimos a investigar ese lugar. Y cuando fuimos, fue la hermana con nosotros. Y fue impresionante porque tenía, ¿qué será? Un día de haber fallecido. Todavía estábamos pisando arriba donde estaba la sangre. Hasta ahorita me cae el 20. Y digo, o sea, debíamos haber esperado. Pero, a la vez no, porque no hubiéramos perdido de esta bonita experiencia. Ella no se comunicó con nosotros estando en ese lugar. Se comunicó. Nos habló, inclusivamente, a través de psicofonías. Y tocó. Ella estaba, la hermana de esta muchachita que falleció. Estaba embarazada. Y la hermana quería despedirse. Por eso que fue con nosotros. Y se le ve la panza. Como la tocan. Como la panza. Como ya ves como está gordito. Cuando tocan la panza. Y se miraba. Y se me está tocando. Me está tocando. Y yo lo miré con mis ojos. Y parte del equipo que llevábamos. Y digo, wow, o sea, es tremendo. Como a veces por escéptico. Yo me metí esto por escéptico. No crecen los fenómenos paranormales. Pero terminan convenciéndote. Determinado punto. Porque son cosas que tú dices que pasan. Que no tienen explicación. Ahorita, después de lo que tú no vayas a contar. Te voy a contar algo que me pasó. A raíz de por qué dejé el fenómeno paranormal. Por qué me retiré. Por qué estaban pasando cosas muy, muy extrañas en mi casa. Que dije yo, a la bestia. Esto está ahí uniendo a otro nivel, ¿no? Sí, a huevo. Fíjate que a mí me pasó algo así. Que estuviera más cercano hacia algo paranormal. Tendría yo. Güey, lo recuerdo muy bien. Porque sí, ahorita que estabas hablando. Al inicio del mami eso de tu trabajo. Que una niña de un vestido blanco y de eso. Oye, perdón que te interrumpa. Pero tú has trabajado también. En toda fábrica, en toda maquila. Siempre hay una niña o un guardia de seguridad que se aparece. Siempre. Sí, sí, sí. Más cuando eres del segundo turno. O del tercer turno. Es donde más acá. De que, no, este, en tal pasillo, a tales horas. Hijo de eso. Qué horror. Se parece ahí una vieja toda chupeteada. Y el que no es, ¿no? No, ahí va. Y vas meando. O sea, si da miedo. O sea, realmente que eres muy valiente y todo. Ahí vas aguantándote meando. Y estás solo el baño. Y a la bestia. O sea, una meada rápida lo que vas. Y vámonos para afuera. Sí, de hecho, de hecho, cuando yo trabajaba, cuando trabajé en MWC, me tocó trabajar ser repartidor de materiales. Y pues era el típico güey que se la pasaba por toda la pinche planta buscando material y para que su línea trabajara y la chingada. Y sí, siempre era eso de que, ay, es que cuando te quedas tiempo extra, ay, ahí en aquel pasillo, en aquella línea, se aparecen y se hacen ruidos o se mueven las cosas. O qué sé yo. Se encuentran unas bolsitas así con cosa blanca adentro. Con cosa de dudosa procedencia. Pero me ibas a contar algo. Ah, ya, te interrumpí, pero me ibas a contar algo en tu casa. Fíjate que esto me pasó cuando yo estaba alrededor de siete años, güey. Y nunca se me olvida. Siete años tenía yo. Estábamos en un rancho, güey. Estábamos en un rancho. Y en eso mi tía nos dice, ¿saben qué? Pues aquí hay ya verdura que se está echando a perder. No sé si la pueden ir a echar al corral de los puercos hasta allá, hasta el fondo. Y nosotros bien chingolos, Simón, yo y mis primos ahí, con las cubetitas ahí íbamos a dejarle. Sino que fue cayendo la tarde porque ya eran como las seis, seis y media. Y en eso, en las siete, siete y media, pues ya sabes cómo se pone un crepúsculo así ya. Crepúsculo a rebosar. Entre árboles y la chingada, güey. Y pues ya se miraba al fondo, güey. Se miraba el corral de los puercos. Yo creo que era el tercer viaje, güey. Cuando ya estábamos de ir a dejarle de comer a los animales, güey. En eso, güey. No sé por qué chingados, güey. Pero pues ya estaba oscuro, güey. Pero enseguida del corral, güey. Un vestido blanco flotando, güey. Con un moño rojo, güey. A la altura de la cintura. Y nosotros así, güey. Como de, ¿quién chingados es? Si venimos todos los que estábamos repartiendo, todos los primos, güey. Sí, sí. Y era como de, güey, ¿qué pedo? Y luego, hey. Hey. Nosotros hablándole, güey. Y entonces agarró a uno de mis primas, güey. Y agarró una piedra, güey. Y se la tira, güey. Pero no pasa nada. Nada, nada. Absolutamente nada. Y en eso, cuando de repente, pues. En lo que volteamos. Y eso es neta, güey. Entonces, en lo que volteamos. Porque venía una prima atrás corriendo. Y dice, hey, dice. ¿No escucharon eso? Dice. Y luego nosotros de, ¿qué? Es que escuchamos una voz donde se decía, hey, tengan cuidado. Pero así a lo lejos. Y nosotros de, pues, mira. Y cuando volteamos a ver al corral. Ya no estaba, güey, el vestido. Pero literal. Era el vestido blanco con un moño rojo. Pero no se le miraba mangas, ni pies, ni cabeza. Nada, güey. Entonces ya sabrá. Salimos chicoteados todos para atrás. A contarle a nuestros tíos, a nuestros papás. Y obviamente, güey. No nos creyeron. Pero pues. Resulta que. Atrás de esos corrales. Pues se dividía el terreno. Ya estaba dividido. Y había una casa, una choza. Pues se miraba ya, pues, abandonada, de verdad. Y me cuentan. Y nos empiezan a platicar. ¿Quién sabe? Dicen porque en esa casa murieron tres personas. Y incluida entre esas personas murió una niña. De ocho, nueve años alrededor. Y, güey, murieron intoxicados, güey. Como hacía frío y la chingada. Pues se acostumbraba de hacer este. Brasas. Brasas. Ajá. Y luego meterlas. A la casa. Como antes, pues. A la bestia. Eso sí, no me lo sabía. Está medio, medio. Eso está peligroso. O sea, desde que lo menciona, está peligroso. No, de hecho sí. Y entonces dice que, pues. Bueno, primero no dejan hacer la fogata, ¿no? Supuestamente en las brasas, pues, ¿no? Que ya es el rojo vivo. Pero al final está despidiendo dióxido de carbono, güey. Y, pues, se encerraron y amanecieron muertas. Amaneció muerta esta familia, güey. Pero yo creo que es lo más cercano, güey. Lo más cercano que he podido estar. O yo avistar un fantasma, güey. Lo puedo catalogar como una fantasma, güey. Y sí, sí me quedó. Me sacó bien macizo de onda, güey. Y de niño. Y siempre me lo traje. Siempre me lo traje. Siempre me lo traje. Y, pues, en estos últimos sucesos no son seguidos. Pero pasan aquí en el departamento donde estamos. Sí, como te digo, güey. De repente se caen cosas, güey. Se mueven cosas de repente. No, no, no. Está, sí está raro. Fíjate. Pero fíjate que no le damos una importancia como tal. Un seguimiento, sí. Porque decimos, ah, ¿pa' qué? Si se va a parecer que se aparezca. Sí. Mira, Ulises. A veces yo también renté. Fue una persona que renté mucho tiempo. Pero, fíjate. Uno no sabe ni dónde se mete. ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro de qué? ¿De dónde? ¿La casa donde estás rentando? ¿Estás seguro que no haya pasado nada ahí? ¿De hecho? Realmente no. No creo que. Fíjate, fíjate que llegaron a ser tantos los ruidos y esas chingaderas, güey. Que hasta al rentero yo le pregunté, güey. Eh, güey. Eh, señor. Asústame, ve esta casa. Le dije nada más de curas, güey. Y se suelta riendo. Ja, 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 ja. Y lo le hace. Ja, 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 ja. No. Ja, ja, ja. Bien sarcástico. Mira, a raíz de esto, yo renté una casa, allá en Agua Prieta, renté una casa, pero en frente de la casa que yo había rentado, hubo un asesinato muy fuerte, güey. Asesinato muy bueno. Sí, 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 sí. Y esto es real, güey. O sea, lo puedes buscar en los periódicos de por ahí por los años 2010, 2011. En el Infonavida, la mito, asesinaron a una señora, güey. Y después, deja tú, lo encontraron después de cuatro días, güey, de muerta, güey, porque empezó a pescar. Cuatro días. Ya putrefacta, ya putrefacta la señora, ya putrefacta. Sí, sí, sí. Al cuarto día porque empezó a pescar y los vecinos no se dieron cuenta, güey. Y entraron a la casa a la fuerza, güey. Y la miraron en el closet, güey. Literalmente, en el closet. La asesinaron, güey, y le hicieron aparecer. Como si fuera, ha sido un... Sí, sí, sí. Típico, de psicópatos, ¿no? Sí, claro. Entonces, pasó el tiempo. La casa se acordonó y todo. Y, pues, daba hasta miedo, güey, pasar por ahí porque decía yo a la bestia. Pero, un día, güey, empiezo a ver, güey, que están metiendo muebles. Sí, güey. Están metiendo muebles. Y entonces, le digo a mi pareja, güey, en ese tiempo, le digo, oye, mira, la casa ya la van a habitar. Le digo, qué miedo, ¿sabrán lo que pasó ahí? Y, efectivamente, güey, se metieron y la rentaron en la casa, güey. Las hijas, creo que es hijas o hijos de la señora. Y empezaron a habitarle ahí. De repente, yo miraba niños, güey, en el patio. Porque yo vivía en la casa que rentó, ramos de dos pisos. Planta baja y alta en la misma casa. Y miraba que andaban los niños y las familias. Y digo, qué terror. Como tú, te estás rentando en este momento. ¿Qué tal si ellas hacían retos satánicos? ¿Hacían algo? ¿O mataron a alguien? A veces a la muerte, qué sé yo, güey. Entonces, nunca sabemos dónde estamos parados realmente, ¿no? Entonces, antes, por eso dicen que es bueno, pues, a las personas que quieren hacer una limpia. Vendecir la casa. Chalala, chalala. Pero a veces se nos es complicado a nosotros, que no somos tan creyentes. Decimos, nos metemos nomás y, pues, a ver qué pasa. Pues sí. De hecho, sí. Está como el meme, ¿no? Donde les dicen, ah, aquí mataron como a 64 familias. Y entra la familia corriendo acá a su nueva casa, ¿no? Ah, nuestra nueva casa. Bien contento, ¿no? ¿Y cuántos casos del TikTok se han hecho virales de gente que se graba, güey? Y graba muchos procesos paranormales que pasan en su casa y terminan yéndose de ahí. Imagínate, si mi casa, güey, mi casa, yo la compré, güey. Y si llegaron a pasar cosas extrañas, güey. Yo no tengo opción, güey. ¿Qué hago? Es mi casa, güey. No estoy rentando, güey. Es una casa que yo compré y que me ha costado y tengo que quedarme. O sea, tengo que buscar alternativas, ¿no? Me la traspasas a mí por crédito y infonavicto. Por medio de crédito. Infonavicto. Deja, tú psicotisas, yo no. Yo me burlo el sistema. Ahorita que estabas diciendo del vestido. ¿Me acuerdo? Porque dicen que la llorona, así empieza a actuar, que empieza a dejar como señales. De repente dice que si anduvo ahí, se desvanece y deja. Te cuento una historia de algo chistoso que te hablaste, te hablaste de la llorona. A ver, Echalme. Aquí en mi localidad hace mucho tiempo, pues tú sabes que siempre me, que la mayonesa corre por mis venas. Y pues yo tenía una carreta de hot dog. Y pues ya siempre me quedaba hasta la tarde, güey. Siempre, siempre me quedaba hasta tarde. Pues ya se hace que con, haciendo me días, madre, o yo qué sé. Pero una de esas, como nunca estaba solo, en esta vez me tocó estar solo, no sé por qué. Sino que llega mi carnalito, güey. Y me dice, oye, me dice, este, mira. Y agarra y me pone el audio de la llorona. El típico que está en el YouTube de, ay, mi hijo. Ah, sí, sí. Y yo pues siempre tenía una pinche bocina con, pues siempre con música. Y agarra y lo conecto, güey. Y le subo a todo el volumen, todo, todo, güey. El volumen a la bocina y, pling. Y, ah. Ah, sí, por todo el pinche barrio, güey. Y luego lo sale el paranoico. Ay, escucharon la llorona. Y le sigas el cotarreo. No, déjate eso, güey. Lo dejé, lo dejé como un, mucho, un minuto, mamón. Y ya lo tras, lo parté, lo paserré y la chinga. Y enfrente de la casa, donde fue la última vez donde puse la carreta, estaba una tienda, güey. Estaba una tienda. Y se me acabó el aceite, no me acuerdo, el día siguiente. Y ya voy, güey, a la tienda. Y luego me dice, me dice el viejito, güey. Oye, me dice, ¿es cierto que andabas, se escuchaba la llorona anoche? Me dice. Y yo de, y yo pues de acá, ¿a poco sí de acá? Y luego, no, sí, dice. ¿Por qué? ¿Cómo sabe? Es que la vecina de acá, dijo, vino en la mañana. No, vino. Vino, 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 vino la vecina, dijo. Y me dijo, oiga, no escuchó la llorona. Y dice que el señor de la tienda dijo, no, pues yo no voy a estar uno de los viejitos. Imagínate, para el sueño pesadísimo que se avientan ya. Y no, dijo, fíjese que no escuché nada, dice. Ay, no, dice, oiga. Es que mi niño, dijo, eran como las, las once, once y media de la noche, dijo. Y rápido se mete a nuestro cuarto, dijo, a preguntar, a decir, a despertarnos. Que estaba, que estaba la llorona pasando por la calle, dice. Y un lloradero de la, del niño, dice. Y no, hombre, ay, para qué quieren. No durmió en toda la noche el niño, dice. Pero, güey, ahí mantengo, ahí puedo decir, Moraleja, la historia. Puedo decir, güey, que mantengo viva la leyenda urbana de la llorona entre los pinches mocosos. Un pinche troll. Oye, Ulises, yo sí, güey, realmente, yo sí he tenido una experiencia. Yo, yo no creía totalmente. Ahí en el barrio se pirateaban los morros también, cuando estaban, estaba más chaval o yo. Pero un día me tocó ir a, a trabajar a la sierra. No voy a decir en qué, porque muchos saben ya que se va a la sierra. Fui de ese tipo de personas que les gustó experimentar muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, me fui a trabajar a la sierra. Nos fuimos en grupo. Y allá teníamos que hacer nuestra propia comida. Teníamos que, que, que hacer tortillas en la noche. Nos dormíamos en trabajo entre los pinos, las matorrales, güey. Corría un río donde tomamos agua de ahí. Era, era impresionante, ¿no? Era, no, era un trabajo muy orgulloso del cual estoy muy orgulloso de él. Pero, fue una experiencia muy grata. Pero en una noche, me acuerdo que se empezaron a escuchar muchos ruidos. Ahí se oyen animales de todo, hasta leones, osos. Entonces, de repente, se escucha un grito. Pero es, no es ahí la de mis hijos, güey. Es como una mujer y, ¡ah! Bien fuerte, güey. Pero te suena aquí, güey. En el tímpano oído. Y yo hasta después supe que si la llorona, güey, la escuchas cerca, güey. Quiere decir que está lejos. Pero si la escuchas, perdón. Quiere decir que si la llorona, güey. La escuchas que está muy, sí, muy cerca. Es que está lejos. Y si la escuchas que está a lo lejos, güey. Es que puede estar hasta en tu ventana o ahí contigo mismo. Entonces, yo me acuerdo que estaba así. Y nos estábamos tapados, güey. Todos hasta la cabeza por la neblina, güey. Y de repente se escucha uno, güey. Podemos ver todo. Ahorita que estás del rancho, tú debes saber. En los ranchos y en la sierra, güey. Las noches son muy oscuras, muy oscuras. Y hasta te mareas. Y escuché, güey. Me tapé hasta la cabeza. Me puso la piel chinita, güey. Y la escuché hasta la fecha, güey. Estoy 100% seguro, güey. Que lo que escuché fue el grito de la llorona. O sea, no miré a la llorona. Escuché el grito de la llorona. Y vaya, se oye bien padre. Y tú ya me acuerdo cómo se escucha. No, no. De hecho, te genera unas sensaciones calofríosas tan chingonas. Y si ojalá me volviera a pasar. Me imagino, me imagino. Pero hay mis hijos. Hay mis hijos. Y si se va para los Estados Unidos, ¿cómo es? Hay mis hijos. Hay mis hijos. Hay mis hijos. Hay mis hijos. Ah, ¿te acuerdas, Ulice, que te dije que te iba a comentar por qué había dejado los fenómenos paranormales? Ya para cerrar este podcast. ¿Sí te acuerdas por qué te dije que me había retirado o no? Fíjate que no. Nunca lo has comentado. Ok. Pues primera vez que lo voy a comentar a muchos. Rapidito para terminar este bloque porque el tiempo se nos está acabando. Fíjate que empezaron a hacer cosas de asesinatos y amigos. Pero asesinatos paranormales, güey. O sea, no asesinatos, güey. Así de, ay, accidente de que alguien me asaltó. No, 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 no. Una vez estaba en tu casa y se vino un camión directamente a mi carro, güey. Directamente hacia atrás, güey. Un camión de transporte de gente, güey. Yo estaba, güey, comiendo, güey. Porque yo trabajaba. Entonces estaba en mi hora de mi noche y se vino, güey. Y directo, güey. Dio curva, güey. Todavía. Y venía directo hacia mí, güey. Y de repente le grito al chofer. ¡Eh, el carro! Y me quito de ahí, güey. Y alcanzó a pegar en una mufa, güey. Y fue lo que me salvó. Estuvo pegadito, güey, de pegar. En unos casos, ni siquiera en un metro, güey. Menos del metro, güey. Yo me quedé viendo el carro y dije, el carro ya lo destruyó. Esa fue una. La otra, güey, fue que esto fue lo que más me impresionó. Pasaron cosas detallitos y tapé, pero fue lo que más me impresionó, güey. Bueno, te voy a contar la otra para no perder las cosas que me pasaron. De repente, güey. Yo estuve, güey. En la cama, güey. Y de repente me dieron una piedra, güey. Adentro de mi cama, güey. ¿Quién chingados te va a tirar una piedrada adentro de tu pedra? Una piedra, güey. Considerable. No era muy grande, pero era considerablemente de buen tamaño. Y pegó en mi... En la espalda. Me desperté y chingados. Dije, ¿fue el niño? ¿O qué rollo? Nadie, güey. Estaba solo en la recámara, güey. Y ya la que, pues, de tiro, güey. La que rompió todos los platos, güey. Que dije yo, ya me he retido de esto y ya algo tengo que hacer. Fue a raíz de la muerte de mi papá también. Pero fue el hecho de que mi esposa, güey, en ese tiempo, yo estaba dormido. Y de repente, como la actividad paranormal, la miro sentada, cabrón. Sentada. Mirándome, güey. Y agarrándome los pies. Y dije yo, perro. O sea, yo me desperté, güey. Porque sentía automáticamente. Y madres, dije yo, ¿qué estás haciendo? Y le quería hablar, güey. No podía, güey. Me dio un chingo de miedo verla en la oscuridad, la silueta, sentada, güey. Y dije, está despierta. Le hablé, güey. Estaba dormida, güey. Lo que hice, la jalé, güey. La recargué, güey. Dura, dura estaba, güey. Y yo se lo he dicho, güey. Un día, ella lo va a contar. Para que colabore. La hice para atrás, güey. Dura, rígida, güey. Se acostó. Y ya no pude dormir, güey. Hasta la mañana le dije. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué? No me acuerdo de nada. Es cierto, estás loco. Me echó de loco. Y después el niño empezó a decir que el fantasma, el fantasma. Empezó a decir muchas cosas. ¿Te acuerdas que tenía dos monas del choque, güey? Sí, mon. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, sí. Ah, pues dice que se le menearon. Empezaron a dar cosas. Que cobraban vida. ¿No eran los chiles? No, los vendí cuando llegué aquí a Mexicali, güey. Porque el niño estaba muy traumado ya, güey. Sí, de hecho, me imagino que en esos aspectos de lo que tú has sido lo paranormal, pues obviamente ibas a, pues, iban a ir involucrando a tus hijos, tu esposa, como lo estás platicando ahorita. Y pues, qué miedo, güey. Imagínate todas las energías que puedes arrastrar uno de afuera y te las traes y a mejor hasta un objeto, cuántos videos no hay de muñecos, güey, muñecos poseídos, güey. Eso sí. Pero está cabrón. Sí, sin duda alguna. Pero pues salió esto algo bonito, Ulises, de algo para normal. Tú sabes que me encanta contar historias. Si la gente quiere contarnos algún día, quiere mandarnos alguna historia que la contemos aquí. De hecho, Ulises es un muy buen narrador. A ver, Ulises. De hecho, sí, a toda la gente que nos está checando ya en este segundo podcastito, ya en esta segunda conversación con Ángel Gabriel. Déjanos, ¿te ha pasado alguna vez algún suceso extraño, paranormal? ¿Qué dices tú? Ay, güey. Déjanos aquí en, pues, los comentarios y déjanos saber qué has visto, qué te ha tocado ver en lo paranormal. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Y qué te parece si más adelante, güey, en otro podcast, si le interesa la gente, platicamos sobre experiencias ovnis, güey. Yo tengo tres contactos, así como te lo voy a dejar, tres contactos del fenómeno ovni, y es por eso que tengo tatuado esto en mi brazo, porque es una plasmación que yo hice en mi cuerpo de algo tan bonito, tan chingón que pasó, y es mi tercer contacto. Inclusive tengo videos, así que síganos si quieren ver los videos. Tengo videos en YouTube de donde he grabado personalmente naves extraterrestres. Hay que ver si, ya que me desbloquean de Facebook, porque estoy bloqueado, nada más puedo subir puras pinches historias. ¡Qué loco! Puras pinches historias me dejaron los mamones. Este, ahí luego nos aventamos un en vivo para estar interactuando junto con la gente que nos comente también. Estaría bien, ¿eh? Un fin de semanita, este fin de semana no puedo porque voy de vacaciones, voy de viaje, pero un fin de semana en la noche nos aventamos un, un, por la página nos aventamos un en vivo. Un streaming. Sí, estaría bien, estaría bien. Los podemos leer, los podemos cachondear. Sí, y ya, poner unas líneas en teléfono, parece que nos manden mensaje, whatsapp, yo qué sé. Sí, sí, claro que sí. Bueno, Ulises, muchas gracias por, por haber estado aquí de nuevo con, conmigo. Este, este nuestro podcast, nuestro podcast que, que pues ahí ha estado saliendo adelante. Ahí le estamos dando, pa. Te agradezco un chingo, güey, el, aquí públicamente, güey, que te hagas el esfuerzo ahorita a las ocho de la mañana, te puedo grabar. Yo hoy salgo a las seis de la mañana del trabajo y para mí lo valoro mucho y ojalá y la gente nos apoye y nos, este, dé el impulso que necesitamos, esa patadita de la buena suerte, ¿no? Eh, sí, también, y también, pues, agradecer a la gente que nos vaya a ver y a la gente que vaya a dejar sus comentarios y mucho, mucho más a la gente que nos ayuda a compartir esto. Vamos, vamos, pues, iniciando en este proyecto que queremos que sean parte de todo este show y, más que nada, pues, pues, saber que están en, en sintonía con nosotros y que estamos conectados. Además, la gente que comparta, no sé, si no hay compartidas, no le hace, pero la gente que comparte en el siguiente video, le mandamos saludos, ¿qué te parece? Perfectamente, en la siguiente, si quieres un saludito, un saludazo, un saludazazazo, pues, ayúdalos a compartir y dinos, dinos, ¿de qué también te gustaría, de qué hablaremos, de qué platiquemos, qué hablemos, qué temas quieres que toquemos? Tal vez nuestro saludo es medio, o sea, no tiene ningún valor ahorita, ¿no? A lo mejor X, pero es algo que te podemos regalar, no podemos, no tenemos tanto que regalarte más adelante. Aprovechen ahorita, porque cuando ya agarremos vuelo, 250 pesos por la entrevista, ¿eh? Va a ser caro. Hasta mil. Después van a decir, si no comparten, después que ya estemos cobrando. Claro, van a decir, el ángel me mandó saludos, a ver dónde está la prueba. Cuando van a querer saludos, pues no, mi siela, comparte en primera. Hasta luego, nos vemos, un fuerte saludo. Hasta luego, ey, ey, espérate, espérate, déjame, yo soy Ulises Coriazo, nos vemos en otra, en otra transmisión, síguenos a través de todas las redes sociales, aunque estoy bloqueado, hombre, y en el TikTok como el culaculacú. El culaculacú. ¿Tú cómo estás en TikTok? Gabriel, Gabriel Valenzuela. Ánimo. A secas. Saludos.